Se va a oposir se Se va a oposir se Se va a oposir se E a to puir se E trela se agavo Cane di joie su Ommos mazizu Mian zoy za eim ego Se va a oposir se E a to puir se E trela se agavo Cane di joie su Ommos mazizu Mian zoy za eim ego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!